La comandante del segundo distrito de policía dio a conocer la captura de tres hombres y una mujer la cual se realizó en conjunto con la estación de policía de Pinchote por el delito de hurto a residencia efectuado en la capital comunera. Se nos presentó una actividad de hurto a una residencia en el socorro inmediatamente nosotros activamos todos los canales con las unidades policiales cercanas donde con la provincia guarentina estamos haciendo un trabajo armonizado frente a que inmediatamente estamos comunicando la situación que se está presentando para poder dar con las capturas. El día de ayer se presentó un hecho punible, aprovecharon y violentaron una cerradura, una casa se robaron unos elementos y en el municipio de Pinchote fueron interceptados y fueron capturados es una banda conformada por tres hombres y una mujer quienes tienen un prontuario delictivo afortunadamente acá ya tenemos algunas denuncias entonces se están reuniendo todo el acervo probatorio y los antecedentes que tenemos de los hurtos y de las denuncias que tenemos para que la fiscal tenga los suficientes argumentos y al ser presentados al juez se pueda dar la privación de libertad de estas personas. Manifestó que se seguirán realizando las labores necesarias a fin de reducir lo más posible este flagelo en la provincia comunera y guarentina. Pero lo importante es que ellos sepan que no los vamos a permitir que lleguen ni a la provincia comunera ni a la provincia guarentina a que cometan sus hechos punibles y si alguno está escuchando pues también que lo sepa nosotros los policías de Santander estamos preparados para no permitir eso. Los efectivos de la policía se encuentran adelantando las labores pertinentes para dar con la captura de otra banda delincuencial que estaría azotando a los habitantes del municipio. Ya estamos detrás de otra bandita que nos está cometiendo algunos hurtos son cuatro personas afrodescendientes para que toda la comunidad también donde sepa que ellos se estén movilizando en diferentes vehículos nos informen oportunamente para evitar que sean víctimas de este flagelo porque no es gente de nuestra gente, es gente que viene desde otros sectores para poder afectar la convivencia y la tranquilidad que manejamos en nuestra provincia comunera.